Vamos caminando aquí, desde la entrada del túnel, esta era la antigua entrada de la ciudad. Allí había un puente de hierro que se destruyó y la carretera venía por ahí y entraba por aquí. Este túnel, a mí me contaron, yo no estoy seguro, de que este túnel fue hecho a pico y pala sin ninguna herramienta moderna, o sea, en comparación, supongo que pico y pala sea una herramienta moderna para alguien. Aunque no es un túnel tan grande, teniendo en cuenta el largo que tiene a pico y pala, se me antoja a una distancia considerable y un esfuerzo más que considerable. Ahora vamos, no solo pico y pala del túnel, esto que está aquí también se le abró a pico y pala, no es poco. Aquí Ahora vamos, no solo pico y pala del túnel, esto que está aquí también se le abró a pico y pala del túnel.